Juvenal Rosario Méndez dejó todo en Honduras por el cobro de extorsión de pandilleros. Decidió cruzar la frontera de Guatemala para internarse en México con el firme propósito de solicitar refugio en nuestro país. Rosario Méndez, de 45 años de edad, originario de Tegucigalpa, Honduras, contó a Meganoticias que desde hace más de siete meses arribó a Tapachula con mucho temor por la situación vivida en su país, situación que hoy lo tiene en México. En el caso mío me vine porque pagaba demasiada extorsión en mi país y me vio obligado a salir de allá. ¿Quién los extorsionaba? Las pandillas, porque las pandillas no solo existen en El Salvador, existen casi en todo Centroamérica. Juvenal a su llegada promovió la solicitud de sus trámites para alegar su estadía en territorio nacional y luego de siete largos meses el panorama parece sonreírle. En el caso mío le agradezco a Comar, a la CNUR y a la migración porque yo ya obtuve residencia permanente aquí, me costó trabajo, casi siete meses de trabajo para poder obtener los papeles, pero al final logré la meta. En Chiapas, los migrantes que más han solicitado el refugio en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados son los originarios de Honduras. De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, a la delegación de la Comar en Tapachula han acudido a solicitar el proceso de refugio 19.793 personas hasta el pasado 30 de junio. Le sigue la República de El Salvador con 4.753 personas, Venezuela con 3.000 personas, Cuba con 2.713, Guatemala con 1.590 y Nicaragua con 1.242 solicitudes haciendo un total de 31.355 migrantes de al menos seis nacionalidades. Desde Tapachula, Juan Manuel Blanco, Meganoticias.